. Usted es señora y necesito, porque le tengo una bella sorpresa, que vaya al lugar de los señores. ¡¡Gracias! ¡Cállate un rato, hombre! ¡Cállate! ¡Te digas señora! ¡Vaya a callar a sus sirvientas! ¡Gracias! ¿Te puedes callar que estamos hablando por favor ahora? ¡Gracias, gracias! ¡Cállate! Uy, Chihuahua acaba de pasar. Es un avión, es un avión. Vamos, Chihuahua, ¿qué le pasa por acá? ¿Qué? No pasa por acá, se pide permiso. ¿Por qué? Se pide permiso. Pobrecita, está como ultra reventada. O sea, no... ¿Eh? ¿Qué no me va a meter? No, porque ahora es tu amiga, claro. No te olvides de la inmigración que te hizo, porque parece como que tienes memoria corto a platos. Amiga, eso ya lo vi con ella. Ya. Y lo hablamos. Somos demasiado diferentes. Somos muy diferentes. Sí, sí. Aquí se acabó mi amistad con ella, se acabó. Mirazo de desleal. Chao, atrás, te quiero lejos. No me interesas... Lo mismo que te hizo tu amiga fuera cuando te dejó de lado, ¿vale? Es lo mismo que tú estás haciendo, lo mismo que criticaste tú, por la misma tipa. El karma existe, querida, el karma existe, y te lo vas a volver a comer, te lo van a volver a hacer. Este tipo de ecuaciones... ¡Uy, señoras y señores! Fran se transforma en la ganadora de esta competencia individual. Se nota prontamente la victoria de esta semana. Es la primera en... Dani no lo puede creer, simplemente abandona el juego, no le gustó, se cabrió. ¿Todos duermen para venir aquí a eso? No. No, no quiero hacer la nominada. Está, 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 está. Está, está, está. Ahí está, Pamela logra instalar la tercera pelota. Ahí viene, ahí viene la gala. Muy bien, señoras y señores, gala. En sexta, la tercera pelotita. Pelotita y queda ahí, con un cuarto lugar del pasado. ¡Despechada! ¿Qué, Chay? ¡Despechada! ¡Qué ordinaria eres! Todos los días. ¡Qué ordinaria eres! Todos los días. Y tenéis ocasiones, o cabrearos, o poneros los dedos así, o iros a dar un paseo, lo que quieras. Vuelve a hacer el aire. ¡Ay, lo voy a hacer todos los días! Hazlo de nuevo. Todos los días. Mira, y grita más fuerte. Obvio que lo voy a hacer. Grita más fuerte. Obvio. Y voy a ver que voy a gritar más fuerte. Obvio. Vale, ¿qué me vas a pegar? Es una amenaza. ¿Cómo se te ocurre? Mírame, Chihuahua, imposible. Está bien. ¿Y a ti te importa la mía? ¿Y a ti te importa mi intimidad? Y despertando a todos los compañeros. No te metas. Sí. No te metas. Voy a seguir haciendo. Ella es la fina. Ella es la fina. La disfrutona. Fin y disfrutona. No te creo. ¡Qué pecado capital! O sea, que me perdone Dios. Que me perdone. Que me perdone. No es una ordinaria, así que lo mismo. De la cárcel al infierno. A Oriana le gusta el sexo. Mandoneado este. ¡Qué hacía! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sácalas! ¡Uy, weón! ¡Gracias! Los vengo a convocar a un juego. A ratos nos encantamos los unos con los otros. A ratos nos odiamos. Ustedes tienen que escoger extremos. Dos personas. Alguien que te genere fuego, otro que te genere frío. Dicen por ahí que te gusta otra persona. Lo único que me molestaba es porque, como todos los demás le tienen miedo, no les dicen las cosas en la cara. Yo no, le digo las cosas en la cara. Y después me ven solamente a mí peleando con él. ¿Aquí quién me tiene miedo que no me dice las cosas? ¿Me tiene miedo? De repente tú me veís como un capitán que debería pelear con los demás. Pero al final, eso es lo que representa a Luis y yo soy una persona distinta a Luis. Yo voy a tener una capitanía y la voy a llevar por otro lado. ¿Sí? Viento. Días y días, como conversamos abajo, que ando en otra nomás. En otras. Esto es para Facu. Creo que la persona que conocí afuera fue una persona tremendamente divertida. ¿Por qué te digo que me entristece? Creo que es seco en muchas cosas, pero aquí no ha demostrado lo bacán que es. Creo que es lamentable porque yo confiaba mucho en que iba a ser uno de los más importantes en el reality. Y hoy día siento que es la sombra de una persona, lamentablemente. ¿Me quedas a misión todavía? Farón y Fabio. ¡Ah! ¡Oh! Tengo que elegir. ¿Entre el amigo italiano? No, no lo sé. ¿Ese amigo? ¡Ah! Pero cuéntase que me lo había ofrecido a mí primero o como... ¿A quién se lo ofreciste? ¡Me vio la tele! A mí también me ofreció uno. ¿Cómo se llama? ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Qué feo? Hay hombres que valen la pena pelearse. ¿Y este se mete? Hay hombres que valen la pena pelearse. Pancar le está ofreciendo a todos sus amigos. Y hay mujeres que valen la pena pelearse a mí. ¡Oh! ¿Cómo va, viejo? Vamos, que llegó el momento de las importantísimas y grandes decisiones. Hoy vamos a vivir también el círculo de fuego. Ustedes tendrán que determinar entre los suyos quiénes serán los candidatos para enfrentarse. Quiénes vivirán este versus. Uno podrá ganar y le permitirá a su capitán tener la posibilidad de determinar a un segundo inmune. El otro u otra va a perder y este obligará a su capitán a nominar a uno entre sus filas. Antes de escuchar los nombres, quiero preguntarles si esta decisión está tomada. Lo hablamos con Ray y queremos hacer algo en realidad épico. ¿Algo que todos han estado esperando? Un duelo de titanes. Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Antología en Ganar o Servir de Vuelta al Pasado. Pamela sigue haciendo de las suyas enemistando a algunos y también armando nuevas parejas. El fuego y el frío serán la consigna en una polémica actividad. Y también viviremos un círculo de fuego que todos han denominado como duelo de titanes. Es una cara de estarse replanteando muchas cosas. Uy, yo se le daré vuelta a la vida ahora. Tengo ganas de estar aquí conversando. Sí, sí, sí. Pero no puede, ¿por qué no puede? No, no puede. Venga, hermano, venga. Tú vas a la huevada, por eso no. ¿Qué te dije? Ah, pa' mí. Esto está en la defensa. Es la gala buenita, te conozco ya. ¿Quién me conoce? Si tú no me conoces, tú no conoces. Algo que conozco, pa' dame cuenta. ¿No me conoces? Hola, mi nombre es Pamela Díaz. ¿Cuál es el tuyo? Ah, cabrón chico, que eres para algunas cosas. ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¿Por qué te molesta? Y se amurra como los cabrón chicos. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Yo nunca lo he conocido. Bueno, se inventé eso. ¿Su posición? Si te diera la posibilidad de tirarle un vaso de agua. A la Dani. A una de las mujeres. Para que espavile. Y deje de agarrarse a la conmigo sin... ¿Qué pasó? ¿Por qué están hablando? Carga, ¿por qué? Le dimos la capitanía al Ray. Pero este es muy influenciable. Te apuesto que algo le dijo al Luis ahora recién y el weón va a hacer lo que el Luis le diga. Porque la Dani está denominada y algo quiere planear. Pero capaz que no se entramanda nada más, loco. ¿Por qué piensas tú que están haciendo? Hoy me carga. ¿Qué te carga? Me carga que no hablen con todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están hablando con todos y no hablan conmigo? ¿Qué cosa? ¡Falo! No, ¿qué pasó? No me hagan con cosas a mí. Todo bien, todo bien. ¿Qué pasa? Esa ansiedad. ¿Qué pasa? Esa ansiedad. Dejas de sorprender. No, no me gusta eso. Es un equipo, ¿no? Me están dejando afuera. No, nada que ver. ¿Qué es? ¿Es que estáis tramando con el Luis? No, nada. Lo absoluto. No estoy esperando. Te lo juro, te lo juro. Mucha risita, mucha risita. Te diría, te diría. No, no, no te creo. Ahora ahí tú estás hablando con el Facu y le estás contando algo. ¿Eres feliz? Sí. Me he dado cuenta de muchas cosas. Cosas que quiero lograr. Estoy contenta. Siento que igual he sido como... ¿Has sido tú? Sí, 100%. Pero más piola. Como mi versión piola. ¿Tú estás peinando la muñeca ahí solito? No. ¿Ahí solito? ¿Vas a quedar solo? Estoy aburrido, colega. Capito, ¿vas a quedar solito? Yo sí sé estar solo. Vos necesitas cuatro que te... Cambia el repertorio, hombre. Cámbialo. Uno mejor. ¡Fome, güeyón! ¡Fome! Él tiene que ser mi capi, mi capi. Imagina que Capitán te sacaron tu propio equipo. ¿Te das cuenta? No saco el propio equipo, saco Pamela. Me chupa un c... No, no te chupas. Te enseñé. No hace falta ser Capitán para ser líder. Te vivo enseñando. Tu equipo te respeta. Enseñanza de humildad. ¿Qué humildad, brother? Diga, me aburriste, man. Siempre humilde. Voy pa' dentro. Siempre humilde, Pangalito. Tienes dos niños peleando. Pero él me buscó. Si yo no le dije nada. Sí, está bien, está bien. Pero ¿qué dijiste? Que no le iba a pescar. Es que si no lo pesco, me aburro. Si yo no lo peleo, tampoco no me acuerdo qué está. Quiero que echan a la Dani. Es pesada. No sé si es pesada, pero para mí es competencia directa. Pero se frustra rápido. Entonces eso me da beneficio. Pero hoy día le di a la weá, y le di a la weá, y no quiso hacer más la cuestión. ¿Cómo no te puede ganar esa weá? No te puede ganar, po, guam. Ahí te va a ir a la mierda. Facu, saca solito, Facu. Me voy de acá, porque si me van a clavar un buñal. Está a la Fallon y le va a acusar, cagada. Ella me hace quedar mal. ¿Qué? Me hace quedar mal. No, 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 papito. Uno solito queda mal aquí. Se portó mal. Pero ven a discutir, po. Oye, me carga la gente que pone palabras nada que ver. ¿Por qué? Porque te dicen que tengáis respeto por las demás personas, que no tengáis intimidad cuando todo el mundo está. ¿Eso te molesta tanto? Tú estás acostumbrado a que a lo mejor todo el mundo te vea. Yo no. Sí, está bien. Mira cómo ataca. No, no, te estaba diciendo, pero ahora defiende tu punto. Pero si es lo que todos escuchamos. Entiendo que no a todo el mundo le guste, pero hay formas y formas de decir las cosas. ¿Pero cómo te dijeron a ti? ¿De qué manera te dijeron? No, gritando. Gritando. Espérate, ven acá. ¿Cuándo fue la primera vez que yo te dije eso? En la cama. ¿Te lo dije gritando? Sí, gritando. ¿Gritando te lo dije? No, pero sí, fue un tono de voz alto. No fue, Facu, Facu. No fue así. No, porque yo hablo fuerte. Igual me quedas bien, no pasa nada, pero no me gusta. Así fue. Después acá, claro, acá yo estaba gritando en la mesa. Mandoneado. En la mesa. Me has herido con varias cosas. Me has herido con varias cosas. No, está bien. Te han dicho cosas peores, Facu. Pero mandoneado suena peor. Súper mandoneado. Súper mandoneado. Súper mandoneado es menos, pero súper mandoneado es peor. De verdad que no me molesta. Pero siento como un ataque. ¿No? Pero entonces... Pero tú, para, pero no te vayáis. No, que no quiero hablar. Estamos hablando tranquilamente. Es que no quiero hablar. Es el momento de que no gritemos, Facu, ven. No, no pasa nada. Sí, ya le parece que fue así. No te vas a gritar. No, está bien. ¿Por qué te vas? No pasa nada. Si te vas es porque la Fallon está en lo correcto. Ya, está bien. Entonces Fallon tiene razón. Ya viste, te reconociste. ¿Qué tal? Pasó un poco la ansiedad, ese nervio que increíble fue verte. Lo siento tanto. Mira ahí aquí. La inmune. La ganadora. Ahí está. Tranquilísima. Antes de comenzar, acerca de la personalidad que no se encuentra junto a nosotros, que en este caso es Oriana, no va a estar presente en las próximas horas por una situación médica. Dicho esto, los vengo a convocar a un juego. Es un juego de roles. Es un juego de personalidad. Pero en esta oportunidad vamos a extremarlo todo. A ratos nos encantamos los unos con los otros. A ratos nos odiamos. Más o menos de aquello se trata. Amor, odio. Emociones extremas que vamos a irlas representando en alguien. Ustedes tienen que escoger extremos. Dos personas. Alguien que te genere fuego, otro que te genere frío. Entre los que nos encontramos aquí presentes. Tenemos ejemplos como amor, odio, ya lo decía. Admiro, envidio. Calienta, enfría. Atemoriza, confío. ¿Hay algún voluntario en abrir la conversación? ¿Dijiste tú? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Muy bien. Yo voy a elegir... Ya, yo elegí este porque esta persona no es que me guste, pero gusta mucho. Es que te guste, pero gusta. Gusta. Y el otro asusta. ¿Mucho? Sí, un poco. En el buen sentido, obviamente. No es que me asuste, que me va a pegar o esas cosas que puede asustar, no. O en otras cosas que me asustan. Ay, no, pero... Me asusta, pero me gusta. Bueno, primero me gusta. Voy a elegir a Austin. Esa carita que gusta y me asusta, y él me asusta, Facundo. Ay, no, no, no. No, no, no. Claro. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué lindo. Ay, qué loco. Pero me alaba, me alaba. ¿A qué le puedes llevar? ¿Tú asustas, Facundo? Depende cómo. Ah, ya. ¿Con tu personalidad? Suelo asustar, a ver, se han asustado, sí. Me gusta más cuando está más prendido, cuando no hace reír, cuando no anda gritando. Eso, y te lo he dicho hartas veces. Sí, yo sé, yo sé. Es verdad, me lo he dicho. Me asusta cuando está medio callado. A mí. Muy bien, un aplauso total. Un aplauso fantástico. Vamos a invitar de inmediato. Señorita Fallon, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! 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 Pero está para una sola persona. ¡Uy! ¡Solo una! Yo creo que ya lo tiene más que claro. Ella genera esto en las personas que no la conocen, que solamente la ven de lejos. Como que lo debería invertir. Como que primero es odio lo que genera y después amor. Como tiene una personalidad súper fuerte, la ven como pesada. ¿Ya? Y después que la conocen, la aman y quieren estar ahí al lado de ella. En tu caso, ¿fue así? ¿Estoy hablando de mí? ¿De quién te he hablado? Muy bien. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Qué voy a elegir? Pamela Díaz. ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Amiga! No, jamás. Yo nunca, no, no he dicho eso. Sí, sí, sí. Yo creo que eso generan las personas con personalidad fuerte. Entonces, claro, puede generar eso, un poco de odio. Pero al momento en que te conocen, de verdad, amorosísima, muy amiga de tus amigos, muy leal, muy generosa también de querer ayudar a las personas a que salgan y que... Vas a morir acá. Y a que crezcan. Profesionalmente y personalmente. Sí. Es muy buena persona. ¿Algo de lo que dices te hace lógica? Sí, sí, sí. En general, cuando me conocen es como que doy como que les rechazo un poco, pero después cuando me conocen se enamoran de mí el tiro. Tú lo odiaste, Facundo. O sea, genera una suerte como para madrid. Sí. Puede ser que igual soy muy directa. A veces si me preguntan algo voy y la tiro al frente y no pienso mucho. Entonces a veces puede que le moleste a alguien. También puede ser una manera de enfrentar las situaciones, ¿no? Con un poquito de ironía. No todo el mundo puede entender la ironía ni la forma de ser de uno. La cosa que no me importa mucho, pero la gente que me quiere en general piensa un poco. A ver, así al azar. Facu, ¿cuándo la conociste a Pamela? ¿Qué impresión te dio? No la amé ni la odié. O sea, me cayó bien y ella es de puta madre, es la verdad. Puede tener grandes defectos como todos, pero ella es chévere, es chévere. En tu caso, tu primera impresión con Pamela. ¿La recuerdas bien? ¿Cómo fue? Relátame ese momento, por favor. En un cumpleaños de Fabio fue el que nos presentó. Me cayó muy bien. Un poco seria la vi al principio porque ella tiene una personalidad así. Estaba tímida o nerviosa, capaz, porque me iba a ver. Normal. Es normal. ¿Ves que asusto o no? Sí, me asusta. No, no, me cayó muy bien. Si te asustara tanto, fuiste tú el que me escribiste. Tampoco te costó mucho caer, ¿eh? Así que... Te pregunto, ¿te asustó? No lo encontré agrandadísimo, pero como le bajé los humos al tiro, yo creo que ahí fue como ya entramos en una conversación. Ya que Facu no tiene como la memoria tan precisa, ¿tú recuerdas bien lo primero que conversaron con Facu? No, no recuerdo, me escribió en mi Instagram. Y ese mismo día me invitó a salir que iba a ir a jugar un partido. ¡Ale! ¡Ale! No, que Fabio me había... He hablado de ella, que ella opinaba cosas chéveres de mí, entonces... O conexión, pues no. Te mintió. Bueno, no pareció que me haya mentido tampoco, pero si vos decís que me mintió, está bien. ¿Podrías haberle invitado a salir directamente? ¿Por qué el mensajito de texto...? Porque estábamos a 8.000 kilómetros de distancia. No, mentira, yo estaba en Perú. ¿Estabas en Perú? Sí, por eso me invité a salir. No, no te invité así, no fue así. No fue así, qué mentirosa. ¿Qué mentirosa? Un aplauso para Fallon, por favor. Gracias. Increíble. ¿Tú crees? Describimos más detalles de la historia de Pamela y Facu. Ok. Eso me encantó. Aquí tenemos, señoras y señores. Confunde, orienta. Confunde, orienta. Una persona que confunde es una persona que un día está bien, un día no sabe cómo te va a contestar, otro día te grita, otro día te habla bien. Y quien confunde es Fallon. ¿Te confunde Fallon? Fallon confunde a las personas. Es como cambiante, creo que no. Hay varios que coincidimos en eso. Es como que un día te habla... Bueno, tú no, pero varios que sí. Depende cómo despiertes. Claro, depende cómo despiertes, o sea, te puede hablar bien, hola, Facu. Y otro día, carajo, que no sé qué. Así es. Ya. Confunde, Fallon. Lo que no logras leer es si es de una manera o de otra o la relación de ella contigo. No, 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 no. Hablo de confunde, de confundir. No, hablo de que te confunde la personalidad. Y yo suelo leer rápido a las personas, pero ella me cuesta un poco más. Y esa es la idea. ¡Eh, chamán! ¿Cómo que día, como por ejemplo, en especial el día de hoy? Porque creo que los otros días no te diste absolutamente nada. No, no, ya me has contestado hace un par de veces. Hoy día no, 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 no. Respeto, simplemente pedí. Sigo pensando así, no me arrepiento de haber elegido. Siento que ella es así, un día está la vida y un día está la mal. Depende de cómo se le escapa la tampula. Yo no sé de dónde salieron hombres tan sensibles acá. No, no, no soy sensible. Es sensible. Porque estoy hablando de la misma manera que le hablé esta situación en particular en la mañana. Anoche estaba sensible. Así, de esta manera. ¿Qué situación es, Pablo? Una situación en que escuchamos unos ruidos súper incómodos de intimidad que no teníamos por qué escuchar. A mí me incomoda eso, no tengo por qué estar escuchándolo, la verdad. Esta crítica, esta conversación no te... No, 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 es que no me importa lo que piensan. Siento que sí ella confunde con su forma de... Tú no sabes cómo soy. Bueno, yo también... Así que él no... Ve, ve, mira, mira. Mírala, 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 mírala. Así es. Es que está inventando. Se le escapa la tortuga, ¿qué es eso? No entiendo. Se le escapa la tortuga. ¿Cómo se te escapa la tortuga? No entiendo. Se te escapa una tortuga. ¿Cómo se te escapa una tortuga? ¿A quién se le escapa una tortuga? Es muy lento. ¿La pijas al tiro? Por eso, si se te escapa la tortuga, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Pero él también se siente ofendido porque supuestamente le estoy pidiendo que tenga más respeto con las personas que vivimos en la casa. Yo estaría excitado totalmente, se escuchó eso, pero vos no. Pero tú, pero a ti te gustan ese tipo de cosas. A mí no me gustan y tienes que respetar... Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos claro que a ti, Facu, te confunde Fallon y que Fallon tiene sus argumentos acerca de aquello y no te orienta. ¿Quién te orienta? Me orienta, mi hermano, mi hermano me orienta a veces. Esto me confunde porque hasta hace algunas horas atrás era todo lo contrario. Pero Sergio, lo que no es en la mañana no es en la mañana. A veces me han ganado de matarlo un poco, pero bueno, es como un hermano menor a veces y hay que darle su correctivo. Porque... Tú te estás comportando como un hermano menor. Pero... Ahora estás renaciendo. No suele orientarme. Estás saliendo del capullo. Son tantos años de amistad que uno se orienta, ¿no? Y lo que está... Entonces te confunde también. También me confunden. Era para Fallon y para Agustin, las dos juntas. Confunden y orientan al mismo tiempo. Muchas gracias, Facu. Un aplauso para él. ¿Vamos a invitar? Sí, es que hay voluntarios. Así que por favor, Luis. ¡Ah! 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 Yo voy a elegir a una sola persona. ¿Ya? Te da esas dos dimensiones. Pangal. No, mentira. No, si lo haces siempre. ¡Eh, Pangal! ¡Mira! Y además es una sola persona. Sí. Que te excita y te calma. No, 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 es la Dani. ¡Ah! 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 Y me calma. El otro día cuando me agarró un berrincha, ahí me di cuenta que ella también sabe calmarme. ¡Ay, qué lindo! Por eso perdí hoy, ¿ves? No, si te vi, te vi en lo que sea. Es que le dije a Sergio hoy, cuando llegué dije, me está yendo muy bien el amor, entonces posiblemente voy a perder hoy. Un aplauso para Luis, señores y señores. Admiro envidio. Admiro mucho a Austin, porque creo que es una persona que desde el comienzo se ha mantenido en su línea, a pesar de que puede ser como un poco diferente. Creo que tengo muchas cosas que aprender de él. Hay que hay amor, estando uno en el final y luego hay amor. Con la admiración ya es un nivel mayor. ¿Qué es lo que más admiras de este caballero? A diferencia mía, yo por ejemplo soy una persona como que explota mucho, que quizá ahora último no se ha visto tanto, porque estoy más calmada. Él como que siento que tiene como su centro, como que te aterriza, como que te hace ver las cosas de otros puntos de vista, que yo por lo menos cuando uno está enojado no las ve. Perdona que me meta, ustedes han entrado, han salido de la relación, cuando se distanciaron fue porque se te cayó esa admiración, hubo algo que no te gustó. Yo creo que fue mala comunicación, creo que... Mala compañía. Ah, no, creo que los dos realmente hemos tomado decisiones que quizás al otro podrían haberlo afectado un poco más, pero sin esa intención. ¿Qué te parecen las palabras de Frank? No, lindo, de verdad que es mutuo. Todo lo que ha dicho Frank, pues también lo pienso yo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti o lo que tú más admiras de Frank? Me gusta su carisma. Es, de verdad que nos ritmo bastante del uno del otro y creo que eso es algo muy, muy poderoso. Ok, tenemos otra negación. Bueno, me falta la palabra de envidio. Y envidio, ¿a quién? Yo envidio a Ray, porque él tiene algo que poca gente tiene, que es que realmente no está ni ahí. Yo como que creo que eso es muy difícil, Juan, porque como que es fiel también a lo que él es, a pesar de como lo que briga la gente, como de lo que lo critiquen, tiene como, es muy seguro de él. Tiene una mente muy fuerte, esa es la palabra. ¿Tú ya sabes lo que quieres? En mi vida, sí, lo que quiero más adelante, lo que quiero ir formando y siento que se me han presentado oportunidades bonitas, que me han hecho pasarlo bien y me han hecho descubrir facetas mías que no conocía y que yo mismo me he impresionado. Muy bien, muchísimas gracias. Ponle un aplauso para Frank, por favor. Muy bien. ¿Quieres el siguiente? Por favor, a verlo. Ah, mira. ¡Oh! Piso cachetío. Se lo voy a dar a dos personas distintas. El beso a Pamela, porque en el poco tiempo que llevamos conociéndonos, he podido conocer a fondo a una persona súper aguerrida. Encuentro que le ha costado mucho construirse a sí misma. Ha tenido palabras muy gentiles para conmigo, así que siento que, bueno, esta experiencia me llevó a conocerla más, así que le voy a regalar un beso profundo, que ya nos hemos compartido y ya vamos a seguir compartiendo. ¿Para botota la cacheteo? ¡Ah! ¡Cacheteo a botota! ¿Por qué? ¿Y el cachetín? No, el cacheteo no es para vos, tratamos metido. Si bien hay veces que quiero cachetearla y en esta oportunidad no, porque nos conocemos mucho. El cacheteo es para mi compañero Luis. Me gusta cachetearme porque constantemente meter un palito. El cacheteo es para Luis porque él es muy pillo, es muy observador, sigilosamente siempre está... ¿Y botella? Tiene por ahí salidas y contestaciones que si vos no lo conoces bien, te dan ganas de cachetearlo. Yo creo que el raquetazo de las chuelitas fue un poco ese cacheteo que muchas quisimos darle en algún momento a Luis. Es la chuelita quien lo tiene ahora, tomado del cuello. ¡Oh! Señoras y sopó ni de pie. ¡Oh! ¿Cómo toma? ¿Cómo lo tiene tomado? ¡Mira cómo! ¡No! ¡Un rompecuello! ¡Oh! Mueve su cuerpo, lo tiene totalmente inmovilizado. Ahí está, hoy le toma el brazo. Pero encuentro que es tan espejo lo que está diciendo. Lo encuentro tan espejo. Te identifica un poco. Sí, porque va para todos lados la Sabelo y a eso vinimos también, ¿me entendés? Va para allá, viene, vuelve ahí. Es terrible. Dile, Sergio, yo no lo niego. Sí. Lo haces. Lo haces. Todo seamos que lo haces. Muy bien. ¡Felicitaciones! Muy bien, Dani, por favor. Adelante. Atrae, repele. Pues, Luis, me atrae. La primera atracción, ¿la recuerdas? Es cuando dijiste que tengo una carga eléctrica. Pero qué preguntas tan incómodas. Pero la primera vez que sentí una atracción fue en el baile que hicimos de reggaetón. Porque hasta ahí no me gustaba. No fue el baile que hicimos en sí. Sí, fue lo que pasó entre nosotros. El contacto. Sí, sí. La piel. Ahí creo que hubo un poquito de... Hubo algo ahí que pasó. Sí. ¿Y usted? A mí siempre me pareció muy bonita. Desde el minuto uno, como chica, para mí era la más linda del reality. No se puede hacer nada contra la ley de la atracción. Así mismo. Muy bien. ¿Quién te repele entonces, Dani? Yo estoy... Me gusta él, no voy a mirar para él. Soy así con cualquier persona que esté. Si yo estoy enamorada de una persona o si me gusta una persona, no tengo intereses en otra. ¿Ok? Dani, muy bien. Déjame terminar lo último. No quería nombrar a nadie. De hecho, Gala me dijo también, no sé qué le pasa con Pangal. Pangal me dijo, no sé, yo creo que tiene sentimientos hacia mí. Gala dijo en la fiesta, dicen por ahí que te gusta. Me gusta a otra persona. Lo único que me molestaba es porque, como todos los demás le tienen miedo, no les dicen las cosas en la cara. Yo no, le digo las cosas en la cara. Y después me ven solamente a mí peleando con él. Yo tengo opinión propia y no tengo miedo a nadie. Eso es, compañero. Gracias. Muy bien, pobre un trago. Sí, por favor. ¿Aquí quién me tiene miedo que no me dice las cosas? ¿Me tiene miedo? Asusta, Sergio. Estoy dando mi opinión. Cada uno tiene la suya, si no le da asusta. Eso se trata. ¿Cómo piensan que me gusta o no me gusta? ¿Cómo me pone cara de Kiko o me asusta? Bueno, vamos a continuar. Tenemos acá a Ray. Yo creo que por acá va. Ah, mira. Uy, esta es buena. ¿Quién te enciende y quién te apaga? Me pasa con dos personas. A ver. Me pasa con Dani y con Fallon. Perdóname, perdóname. Dani y Fallon. Bueno, Dani. Quedamos con él. Lo hablo del lado de la amistad. Estoy confundida. Con Dani no hemos llevado súper bien. Eso podría decir que me enciende ella como su amistad. También me enciende ver cómo es con Luis, que siempre ha sido de una pura línea. Y lo que me apaga un poco de Dani es que una vez tuvimos un problema y tú me atacaste directamente. Y también porque de repente tú me veís como un capitán que debería pelear con los demás o estar como en una constante lucha. Pero al final eso es lo que representa a Luis y yo soy una persona distinta a Luis. Yo voy a tener una capitanía y la voy a llevar por otro lado. Víctor. Me parece perfecto que me lo digas. Primero, lo segundo, nunca te pedí que peleara. Te dije que alzara la voz cuando era necesario, como después de la competencia. Porque todos alzaron la voz y tú te quedaste callado. Ok. Y Fallon también me enciende. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas de ella que me han encendido en ciertos minutos. Uy. Cosas que ha dicho. ¿Quiere encendarse? ¿Se enciende qué? ¿La pasión qué? Su persona. Un poquito, un poquito. También las cosas que ha dicho y me han dicho. ¿Qué te han dicho? Cosas que tú has dicho con alguien de mí, claro. Cuenta, ¿qué? Pero cosas buenas. Yo no lo invento. Y seguro. No sé, no sé, no sé, Larda. ¿Qué te parece, Fona? No te han arrestado ahora, por favor. Peiná para atrás. Peiná como la gala. Es que confunde su personalidad. Yo lo entendí. Como que se mezcla. Pablo no lo terminó por entender. Pero le vamos a dar un gran aplauso. Muchísimas gracias. Sí, señor. Antes de que se acabe. Por favor, adelante, adelante, adelante. Esta persona, ¿sabéis qué? Me enoja a veces. Me enoja demasiado. Mucho. Sí, harto. Te saca de las casillas. Pero después me agrada mucho. Yo sé que... Y lo encuentro y me hace reír. Es Facundo. Me enoja demasiado, pero después me agrada mucho. Pero ¿cuál Facundo? El Facundo de una hora atrás me enoja. Y ahora me agrada. Sí. Increíble. Te hace callar delante de todo. Se enoja contigo. Te amenazas. Y después va y te cierra el ojo. Como que... Y te abraza. Y sale de afuera y te hace reír. Es como amor y odio. ¿Y cuándo te enoja? Cuando uno está hablando y te hace callar. No te mezclas. Y te gritas. Dice que yo cambio a Austin. Que lo influencia y te enoja. Que lo domino. Yo creo que Pagal. Afuera me quedaría bien. Pero acá siento que es una persona inteligente. Es muy manipulador. ¿En qué manipula? Ha llegado tarde. Ya lo he contado esto. ¿Perdón? Con otra celeste. A mí no. Oh, no. Yo te iba a decir algo. Pagal y Luis son bien parecidos. No, no, no me cagís. No, no. No, perro. Pero fíjese un duro. No, perro de agua. Yo a mí no encuentro una persona... Me caí que inteligente. Sí, Luis es muy inteligente. Pero tú los... Lo encuentro. Pero no es un amigo. Pero no es un amigo. No significa que sean de amigo. No significa que sean de amigo. Sin embargo, encuentro cosas muy chéveres de él. La verdad. Ya, pero estás hablando de ambos como la vida. Y de Pagal no creo que sea un mal tipo, de verdad. Solamente que veo que es rasca. ¿Por qué? Si yo el otro día... No, rasca en el sentido de manipular. Si yo... El otro día... El otro día... Tú sabes lo que rasca, ¿no? Acá es otra cosa. Él nunca le va a dar la razón a otra persona. No, estaba equivocada. Es la razón. Lo dijo la vida. Lo dijo la vida. Dicho por él, él lo dijo. Él sabe. No, no. Es toda la razón. Te va a dar... Te cuesta dar la razón. No, no. Tú vas a dar la razón. Es un tipo orgulloso. Me dijo rasca. No, pero no está mal. Me dijo rasca. No, rasca en el sentido de que... Abrazarme, dar un beso... No, no, eso va a volver. No, pero no te dijo rasca en el sentido chile. ¿Qué significa en chile? Chile, rasca y... ¿Cómo ordenar? No, no, no lo dije. No, es como qué. Argentina es igual que el de chile, entonces. Yo creo... Rasca en el sentido de que... Rasca peruano. Este tipo también debería enojar. Ahora estoy enojado. Ahora estoy enojado. Un aplauso para Margar. Ahí está. Muy bien. Calienta en frío. Calienta en frío, gana. Me pasa con Ray. Hay partes de él que me encantan. Como que me despierta emociones. Tiene cosas lindas que me gustan, me atraen. Pero después tiene otras cosas que me apagan por completo todas esas sensaciones. Fuego de noche. Mielo de día. Una cosa siempre me va a pasar. Yo me quedo sin ti. Como una gran. Los brazos y te mil. Algo así, algo así. La guapa rusa. Yo tengo una personalidad de repente difícil de entender. Días y días como conversamos abajo que ando en otra nomás. No sé si en otra como... En otras. Oye, fue buena, fue buena. No, no, no. Fue buena, fue buena, fue buena. Viene con paso cadencioso observando los conceptos Austin. ¿Es una misma persona o son dos? Pues es una persona... Atemoriza, pero en un sentido que yo le voy a dar. Atemoriza en un sentido de que se quiere hacer en sentir imponente, pero muy bien del fondo es una persona súper tierna y me ha encantado encontrar y conocer más ese lado, ¿no? Atemoriza a Frank. Es una persona súper tierna, que tiene un corazón muy bonito y me gusta que se deje, pues, proteger, ¿no? Yo en ese caso, si la encuentro vulnerable a ella, pues, que sepa que tiene un hombre y unos hombros súper fuertes para sostenerla. ¡Aaah! 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 ¿Pero cómo nos va a gustar si un cabro, pero se lo sabe por libro? Sí. No, yo siento que lo que me dice es 100%, ¿verdad? Es que por lo general me carga verme como una persona vulnerable. O sea, soy muy fuerte, pero quizá como que él logró tocar eso que cuesta que en verdad gente conozca. De hecho, yo tengo muy pocos amigos en mi vida y gente cercana a mí. Muy poca gente conoce ese lado. Un aplauso para Austin y para Frank. ¡Ah! ¡Aah! ¡Anda! ¡Oh! ¡Oh! Pero de este concepto Río es para Botota. Creo que es una excelente comediante. Me hace reír, así que te mando un beso grande, cabezona. Te quiero y gracias. ¿Y lloro? No, yo no lloro por nadie acá. Aprecio, quiero decirle que aprecio a todas las chiquillas. Creo que me llevó a una sorpresa bastante grande con todas. Creo que hemos tenido una comunicación bastante directa y fluida. Con Fallon, no me acuerdo haber trabajado con ella antes. Pero me gusta la gente fuerte. Sobre todo en el momento en el que está pasando, sé que le va a ir increíble. Lo más probable es que nos vamos a ver afuera. No sé si con todas, pero en general con la Fallon ya tenemos como una cosa de amistad. Con Sabelo. Sabelo tiene mi admiración que es muy profesional. Más allá que haya dicho Mateucci que va y viene, a mí me da lo mismo. Sé que las cosas me las he dicho en mi cara, que él quiere hacerse el chistoso cuando pueda. Y enemistarme con alguien, pero nunca lo va a hacer. De hecho, ya no es capitán, que es más hueón. Solo dejo a bandeja. Esto es para Facu. Creo que la persona que conocí afuera fue una persona tremendamente divertida, simpática, amable. ¿Por qué te digo que me entristece? Porque siento que creo que es seco en muchas cosas, pero aquí no ha demostrado lo bacán que es. Creo que es lamentable porque yo confiaba mucho en que iba a ser uno de los más importantes en el reality y hoy día siento que es la sombra de una persona, lamentablemente. Estoy muy feliz yo así, así que... Te nota, mira tu cara. Bueno, es tu pensamiento y lo respeto, así que yo estoy muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Un aplauso para Pamela. Muy bien. Yo creo en todo caso que descubrimos hartas cosas acá. Yo me voy con muchos más matices acerca de quiénes son cada uno de ustedes y además de quién es lo que creen el uno del otro. Por mi parte, solo les digo que dentro de los próximos minutos, usted señor y usted señor tendrán que tomar una importante decisión. Lo vamos a encontrar en un ratito más en el Círculo de Fuego. Estamos. Es tu primer momento de importantes decisiones. Es todo. Muchísimas gracias. Os amo, os quiero, os adoro. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Nos vemos! Ya no huele hoy, me imagino. Y con lo que dijo Sergio, me preocupo. A ver, ¿qué es, qué es? Que cae en pie y corre acostado. ¿El gusano? El gato. ¿Lo sabes? No. La lluvia. Cae en pie y corre acostado. ¡Ay! Oh, eso en Brasil es muy... 102 conejos en una silla. ¿Ya? ¿Cuántas patas y orejas son? No caben 22 conejos en una silla. Cuatro orejas. No caben 22 conejos en una silla. ¿Lo dije bien? Adivina adivinanza. ¿Qué tiene el rey en la panza? ¿Un cinturón? No. ¿Qué tiene el rey? El ombligo. El ombligo. Me carga que diga, ah, no, el weón este es un weón. Te tratan de una forma tan despectiva que no me quiera ser la víctima, pero me carga eso, boluda. Me carga que te diga, no, este es un weón. Y al final uno siempre tiene que cuidar las palabras. Claro. Y ellas te pueden decir lo que se les viene a la boca y uno se la tiene que comer porque vienen de una mujer. ¿Por qué son tan así, boludo? La falon atapáculo, lo atacó mal. Y ahí es cuando yo la veo igual a pangal. Igual la veo. Loco, no acepta nunca algo que le digan. Es más cambiante que la mierda. Se peleó con todo el mundo, con su amiga, con todo. Yo cada vez la tengo más atravesada. El Círculo de Fuego ha sido una instancia decisiva en lo que va de esta competencia extrema. Por primera vez se combina nominación e inmunidad en un solo juego. Lo anterior ya es sabido. Pero el enfrentamiento que veremos hoy será icónico y no dejará a nadie indiferente. Vamos a verlo. ¿Cómo va, viejo? Vamos, que llegó el momento de las importantísimas y grandes decisiones. Estamos frente a una semana muy importante, la novena en este proceso de competencia. Vamos hacia un nuevo duelo de eliminación y hoy ya tenemos importantísimas noticias. Como la noticia de la ganadora, de la primera inmune de este proceso. Fran, quien ganó la competencia en Dieval Femenina. Y por supuesto goza ya todos los privilegios, además se transforma en señora. Por otro lado tenemos a Dani, quien es la primera nominada, quien ya está en riesgo en este proceso. Y cualquier traspié puede, por supuesto, marcar un antes y un después para cada uno de ustedes en esta competencia. Hoy vamos a vivir también el Círculo de Fuego. Ustedes tendrán que determinar entre los suyos quiénes serán los candidatos para enfrentarse. Quienes vivirán este versus uno podrá ganar y le permitirá a su capitán tener la posibilidad de determinar a un segundo inmune. El otro u otra va a perder y este obligará a su capitán a nominar a uno entre sus filas. Antes de escuchar los nombres quiero preguntarles si esta decisión está tomada. Lo hablamos con Ray y queremos hacer algo en realidad épico, algo que todos han estado esperando, un duelo de titanes. Y hoy día va a ir Sabelo por ese lado. Por mi parte va a ir Botota. ¡Eso, Botota! ¡Ok! A ver, Sabelo, ¿cómo te sientes? Bueno, yo llegué con una idea muy clara a este reality que era poder sacar el mayor potencial posible de mí. Si no hay riesgo, no hay experiencia. Así que encuentro a Supervaledera poder utilizar esta oportunidad para poder mostrar todo mi potencial. Cuál fuere el resultado siempre, la competencia es conmigo misma. ¿Asumes entonces que esto puede ser, por un lado, muy bien, el brío, el ánimo, el coraje, pero por otro lado puede ser un paso en falso? Absolutamente, Sergio. Lo tomo. Muy bien. Una vez más, felicitaciones para Sabelo, representando a Soberanos en este círculo. Y en la otra orilla se encuentra Botota representando a Resistencia. Cuéntame, ¿cuál es tu sensación, Botota? Va a ser algo súper bonito porque en realidad los dos somos súper finos para tratar algunas cositas y todo, pero también podemos sacar una fuerza que otro nos desearía. No me cabe ninguna duda. Nada, súper contento porque confían en nosotros. Tenemos que ir nosotras para mostrarles lo que realmente es un círculo de fuego. ¡Eso! Muy bien, muy bien, señoras y señores. Entonces tendremos a dos motivadísimos seres humanos. Y vamos al tiro, no va a la mierda. A dos motivadísimos participantes. Pero por sobre todas las cosas tendremos a dos grandes artistas defendiendo su estadía en esta competencia. Quiero que les entreguemos un gran aplauso tanto a Sabelo como a Botota. Amigos míos, por ahora es todo. Nos encontramos en el círculo de fuego. Muchas gracias. Vamos a Sabelo. ¡Ganá, reganá! ¡No quería ir! ¡No quería ir! ¡No quería ir! ¡No quería ir! ¡Miría! ¡No quería ir! ¡Vamos a llegar a este huevo! ¡No quería ir! ¡Vamos a estar movido! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Cuidado porque Sabelo va de hombre. ¡Y de activo! ¡Cuidado que Sabelo me va parada! ¡Ah! El Asadero no hay forma que le gane, si le gana el Asadero no... Ojo que sabe, no... No, acuérdate que no metí un hombro con ninguna la otra vez. No, no, le tiene que ganar a botón. Si gana, se inmune. Si pierde, que caiga también. Que caiga, claro. Ganar el Asadero, güey. ¿Va a ganar? No va a ganar. Todo lo que depende de la prueba, porque la borte tiene más fuerza. Imagina, y no, voy a ser histórico. Noveno círculo de... ¿Va a ganar el Asadero? Para mí va a escapar cualquiera. Llevamos cinco ganando. Bueno, es el noveno. Hemos ganado siete, ellos han ganado uno solamente. De Ray. El puro Ray. ¿Cómo te gustan los hombro? Más formales. Sabés que ahora ya no lo sé. Me gustan flights. Nah, gente. Con escupito. Si tuvieras que conocer a alguien de algún país, ¿de cuál te gustaría? De España. Yo tengo tantos amigos pa' ti a mí. Ah, jajaja. Son guapos. Son guapos. Buena gente. Simpáticos. Yo voy a buscar a mí. Patal decía que iba a ganar Sabelo. Pamela le decía, no va a ganar la autota. Y él seguro, no va a ganar Sabelo. Por lo único que puede ganar Sabelo es porque nosotros andamos medio... Salados. Salados. Por otro lado, quiero que gane la autota para la inmunidad. Y por otro lado, también quiero que si pierde, que se calle un poco la boca. Porque ya me tiene repodrido con... Es que ganábamos los hilos. Sí, pero... Ey, supuestamente según él afuera le dicen Capi. Ah, sí, así dijo. Capi, sí. Capi, sí. ¿Quién es Capitán América? A ver, mis amigos no me dicen Capi. A mis amigos me bardean, boludo. Me bardean a tu lado. Capi, ¿por qué es eso? El Capitán América. Que vive con su familia y sus amigos. No tiene... No tiene otro ánimo. Bien encerrado en sus cerros. Sí, bien encerrado ahí. Bien encerrado ahí. No muero, no muero. No muero, no muero. Bien encerrado en el cajón. O tú o yo matamos a Luis. Pero hay que matarlo uno de los dos. No, yo lo quiero matar yo. Es que yo creo que Luis va a llegar a la final, sí o sí. ¿A la final? No, no. ¡No! Tú crees que es imposible. Va a llegar el live. O si no, este buen es bueno. Si siguen así con el amor, lo vas a ir a buscar al aeropuerto, ¿no? ¿Yo a él? Sí. Es que ya siguió allá, po. Eso, mira. No, pero no porque vamos a una relación afuera, sino que el cariño y la amistad se creó. Pero entriste, ir a verlo, buscar al aeropuerto. Obvio. Yo tengo mucho cariño, como que me conocí. Yo lo conozco, creo yo. Entonces, ¿por qué no afuera tendré una relación de amistad o de lo que sea, caché? Nadie se va a casar acá, pero sí, puta, hacer un asado rico. No sé yo. Ponele Wendy tranquilo. Obvio. Obvio. Tengo cosas que no todas las mujeres tienen. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué mujer llega a buscarte en un autodeportivo pagado por ella misma por su esfuerzo, ah? Ninguna, po. ¿Y te gusta el auto también, te caché? Obvio. No. La Ariana va a seguir dándole como caja al Austin, sin... No, no sé si le da mucho. Y están teniendo problemas por eso, porque la Fran no quiere que ella siga... Mientras Austin no diga nada, la Ariana se hace algo. No, Oriana no le va a decir nada por decir. Nada por así, no. No, porque ve actitud en él, que no le gustan y va a muerte. Lo que pasa es que la Fran le dijo, prefiero no meter, una cosa así, claro. La otra lo tomó como... Voló. Voló. ¿Cuándo la abrían a pelear con la Pame? Sí. ¿Le gustaría que la Fran, como su amiga, se metiera con ella a pelear a la muerta, no? ¿Eso quiere? No sé si a pelear, pero a defenderla o así, pues... O a escucharla, por lo menos. Pero eso me imagino de ella, que le gusta como que tener a su pana ahí. Y lo que pasa es que ella está... Y que ella es leal. Ella exactamente, ella está y a morir. Sí, ella está, va a morir. Con una pareja, con un amigo, con... Ella va a morir. Y sí, es verdad. Claro, y ella espera lo mismo. Ah, si no tengas razón, ella te va a... Sí, va a morir. Si la Fran no estaría con Austin, sería otro cantar, ¿me entendés? Lo que pasa es que tiene... No, 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 no justifico eso. Tigo, la Fran tiene de un lado al novio y de un lado a la amiga. Está en una situación difícil. Y encuentro que a vos te están criticando mucho, sin entenderte. No, a mí nunca me importe lo que diga la gente, me importa lo que diga la gente que yo no conozco. Yo no vivo todavía. Y ni la va a ver. Ni la veo, veo. Porque Austin con Pangal no se van a ver nunca. Una vez, cuando coordinen... Cuando coordinen, que se le anda acá, sí. Pero no... Pangal es un loco que no está así. No, no, está en otra. Está en otra. Voy a ganar. Volta, del 1... Yo creo que va a ser histórico. Porque tenés que decir que sí. No, sí, voy a ganar. No hay otra opción. No, aparte la sabía lo del... No hay opción. Es bien de concepto. Hoy no te puedes enojar, despueso. Ya matamos la racha mala. Yo no me voy a enojar. ¿Tú te vas a enojar con quién? Contigo. No voy a perder. Obvio que no vas a ganar. Obvio que no vas a ganar. Obvio que tú eres el encargado de sacarlas al equipo. Yo creo que si pierdo, debería ir nominado. No. ¿Eh? Obvio. ¿A quién me van a nominar? Cada vez que nos reunimos alrededor del círculo de fuego sabemos que solo existe un destino manifiesto. Esta noche conoceremos a un ganador y también a un perdedor. Por un lado, el equipo Soberanos ha escogido a Sabelo. Por otro lado, el equipo Resistencia ha escogido a Botota. Tanto para Sabelo como para Botota les pido a todos el más grande de los aplausos. Estamos viviendo el noveno proceso de eliminación en ganar o servir de vuelta al pasado. Y como ya lo saben, hoy conoceremos solo a un ganador. Este tendrá la posibilidad de otorgarle a su capitán la posibilidad de nominar a un nuevo inmune. Quien pierda obligará a su capitán a buscar entre los suyos a un nuevo nominado. Antes de dar curso a esta competencia, quisiera una vez más hablar con los capitanes de ambos equipos. Ray, tu primera capitanía, tu primera decisión compleja, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Y también te pregunto, ¿por qué dialogaron en esta oportunidad ambos capitanes para encontrar un camino? Si no hubiéramos conversado, claramente iba yo al círculo de fuego, ya me tocaba. Pero en esta ocasión se dio un poco más fácil por la conversación. Estamos confiando aquí todos en Botota que lo hartó y nos vamos a quedar con esa inmunidad. Muy bien, capitán. Muchísimas gracias. Por el otro lado, Pangal, muy buenas noches. ¿Cómo observas lo que ocurre en tu equipo a propósito de esta nueva semana de eliminación? Mira, Sergio, igual le hemos tenido no tan mala suerte la vez pasada. Eran tres D y uno de nosotros. Tuvimos la mala suerte de que se haya ido Blue. Ahora se van ellos dos porque el duelo Sabelo-Botota era algo que lo estábamos esperando hace rato. Y qué mejor que se vean acá. Y como equipo estamos súper bien, Sergio. Confío plenamente en Sabelo. Cuando compite, es otra persona. Sabelo, ¿cómo observas el círculo de fuego que te parece estar en este minuto, por un lado, jugando por tu equipo, pero también poniéndote en riesgo en esta situación? Pese a la tensión y al temor a estar cerca de la etapa de eliminación y dar lo mejor por soberanos, obviamente, poder representarlos lo mejor posible, todo como siempre. Mucha suerte, Sabelo. Igual suerte te deseo a ti, Botota. ¿Cómo te sientes segundos previos a enfrentar este desafío? Me siento súper ansioso. Este momento lo estuve esperando hace mucho tiempo porque yo decía en algún minuto tengo que venir. Y que ya empiece ya, porque de verdad que los dos estamos súper ansiosos que comience y que gane el mejor. Por lo mismo queremos entregarles el aplauso que se merecen porque han decidido ellos enfrentar este círculo de fuego, representar los colores de sus escuadras, de sus equipos. Amigos míos, dicho esto, los invito entonces a conocer las características de este círculo de fuego. El objetivo de este círculo de fuego es trasladar tres cilindros a través de un laberinto utilizando una caña metálica que consta de un portatubos. Si el cilindro cae al piso, todo deberá iniciarse desde cero. El primer participante que logre situar tres cilindros en el portatubos será el ganador del círculo de fuego. Muy bien, ya estamos a puertas de este enfrentamiento en ganar o servir de vuelta al pasado. Una vez más, círculo de fuego. Se enfrentan Sabelo versus Botota. Amigos míos, muchísima suerte a ambos. Los invito a tomar posiciones. Hoy, dos grandes artistas. Sabelo representando a Soberanos, Botota representando a Resistencia. A ambos participantes, muchísima suerte y este gran aplauso. Muy bien, a respirar profundo. Les pregunto, Sabelo, ¿estás lista? ¡Sí! Botota, ¿estás lista? Sí. Entonces, tres, dos, uno, ¡vámonos! Comienza este nuevo círculo de fuego. El objetivo de la prueba es trasladar tres cilindros a través de este laberinto. Ambos participantes, demostrando mucha tranquilidad y mucho equilibrio también. Bien, si alguno de los cilindros cae al piso, todo el circuito tiene que comenzar nuevamente. Botota y Sabelo, hasta el minuto, ambos con un resultado, con un ejercicio, diría yo, casi perfecto. A ninguno de los dos se les ha caído el cilindro. Botota comienza a tener mayor movilidad, el cilindro se mueve, pero aún así se mantiene incólume en su recorrido. Ambos participantes no pueden salir de la estructura. Botota sigue avanzando. Todavía hay un largo trecho por recorrer, pero claramente mantiene una clara distancia contra Sabelo. Hay que destacar que nunca antes en el círculo de fuego observamos un silencio tan especial. Pangal, su capitán, le da instrucciones a Sabelo. No, tranquila, tranquila. Casi al llegar a Botota cayó su cilindro. Igual. Tiene que comenzar nuevamente todo el recorrido. Lo mismo y al final tómate más tu tiempo, ¿vale? Vamos. Complica el accionar de Botota. Mientras tanto Sabelo sigue calmado, sigue sereno, sigue tranquilo. Y tiene a su haber una clara ventaja con Botota. Tranquila, tranquila que esto recién arranca. Recién arranca. Tú tenés mucha más habilidad. Ahí va Sabelo intentando dejar su primer cilindro en posición. Son tres cilindros. A la competencia que sigue su curso, un botota muere a dejar el cilindro. Resetea, resetea la cabeza, Botota. Y comienza a complicarse el ejercicio. Viste espectacular. Sabelo a punto de dejar el cilindro sufre la caída del mismo. Ambos participantes están técnicamente atados en el inicio de la prueba. Todo de nuevo. Tanto para Sabelo como para Botota. Este es el Círculo de Fuego. Una nueva aventura. En ganar o servir, vivimos el noveno circuito de eliminación en esta competencia extrema. Sabelo está avanzando. Sabelo le pide a su capitán silencio. Seguimos viviendo este Círculo de Fuego a través de las pantallas de Canal 13. El canal de los realities. Donde noche tras noche acompañas las aventuras y desventuras de este grupo de participantes. Cuando puedas. Más lento, más lento. Tranquilo, que fluya. Y aquí estamos. En el campo de juego. Donde el destino de cada uno de ellos se sella. Algunos se despiden abruptamente. Y otros continúan con la esperanza de poder campeonar al final de este recorrido. Y transformarse en el ganador o ganadora de esta competencia extrema. Calma, calma, mucha calma, calma, mucha calma para ambos participantes. Botota, estaciona, estaciona ahí, para no perder el flujo del movimiento. Muy buena técnica la de Botota. El frenar el impulso, mantenerlo calmado. Ambos participantes en una situación apremiante. Pueda volver a aguantar porque tenés que correr. Tienes que ir más a la derecha. Una prueba llena de equilibrio, control mental y nervios de acero. Sí, dale, coño. Uy. Sabelo está a punto de concluir el recorrido. Botota va muy cerca, pero la etapa final. Dejar el cilindro en posición. Como un grupo donde ambos participantes han fallado en el intento. Respira, respira, respira. Ahí está. Dime cuándo apoyo. Sabelo, ahora está. Ahí está, Sabelo. Lo logró. Adelante, ponelo ahí. Adelante, ponelo. Apura. Pasito. Apura, ponlo y agarra el otro. Empújalo para adelante. Botota ha caído su cilindro a punto de instalarlo. Una pequeña desconcentración sacó del fuego a Botota. Sabelo va por su segundo cilindro. Dos de tres. Sabelo, uno. Botota, cero. Mírame. Ahí va Botota. Es que no veo la perspectiva. Cuando yo te digo si es más arriba. Libre. Sí, pero baja. Sí, aquí estamos junto a Gala. Gala comentando, le dice que tiene totalmente tensionado el cuerpo, que suda por su compañero. Pero aquí están, ambos participantes. Sabelo y Botota. Sabelo, un cilindro. Botota, cero. Y cuando pueda descansa. Y Botota, cero. Se mueve. Están iguales. Cambió el gesto. Cambió la mirada. Botota. Parece ahora más concentrada, más resuelta. Eso. Dale, con la cabeza, con la cabeza. Usa la misma fuerza. Usa la misma fuerza. Eso, parte primero. Botota sigue avanzando sinuosamente. ¿Quién se llevará el triunfo en este círculo de fuego? Gracias, Botota. Eso lo iremos dentro de los próximos minutos. Tiene una base. Siempre a través de las pantallas del 13. Ahí va Botota. Botota sigue teniendo la oportunidad. Yo ya estoy claramente, totalmente hipnotizado por el juego. Con cuidado, con cuidado, va Botota. Nadie está apurado. Tranquilamente, intentando insertar su primer cilindro en la estructura. A la derecha. A la derecha, no. Uy, cae. No se puede, güey. Básicamente, que exige total concentración. Perfecto. Alejarse de todo. Baja el brazo derecho, ¿sabes? Y hacer del recorrido una aventura. Pero claro, es difícil vivirlo. Es más fácil hablarlo desde un costado. Ahí va. Ahí va Botota. Ahí va Sabelo. Observa la posición de la espalda de Sabelo. El tronco inferior. Levanta las piernas. Haciendo una suerte de sentadilla. Y ahí van ambos participantes. Botota descansa. Y sigue viviendo hacia su propio círculo de fuego. Descansa, sabelo, descansa. Despacio, despacio. Despacito. Juegos a reiniciar. Bien. Ahora es cuando tenés que hacerlo, bien tranquilo. A su rival. Despacito. Respira. Despacito. Respira. Despacito. Y ahí mismo donde estás, más arriba. Más. Escuchame a mí. Más arriba. Más arriba. Más arriba. No te muevas. Tiene que ser más arriba, Botota. Tranquilo. Más arriba. Más arriba. Más, 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 más. No. Ahí está. Uy. No, no, no. Un poquito más. Uy. Muy bien, dejó un primer cilindro, Botota. Señoras y señores, están empatados ambos participantes. Botota levanta el volvo. Mientras tanto, ahí va Sabelo. ¿Qué le cachaste, eh? Sabelo tiene la responsabilidad en esta oportunidad de este segundo cilindro que ya lo hizo, hizo todo el recorrido, lograr e instalarlo en forma positiva. Mientras tanto, ahí va Botota. Quien tampoco da su brazo a torcer y en este minuto se encuentra técnicamente empatada con su rival. La responsabilidad en esta oportunidad la tiene Sabelo. Lo deberá instalar este cilindro. Hacia delante, hacia delante. Bájalo, 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 bájalo. ¡Vamos, vamos! ¡Espúrate! 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 ¡Espúrate la técnica! Y ahí va Botota a la casa de su compañero y amigo, Sabelo II. Botota, uno. Así, despacito. Nadie te apura. Botota, más adelante en este minuto. Tranquila. Tiene que lograr, para poder superar el obstáculo, desempatar a Sabelo. Lograr instalar su segundo cilindro. Tendiste todo el rato. Competencia de altísima vida. Ahora te prepara. Para lo mismo. Mucho nerviosismo. Y ahí va Botota. ¿Qué tengo que hacer? Bájalo. Pará, pará, pará. Odillas. Oh, cae. El cilindro de Botota. Es la última instancia. Vos podés. Vos podés. Difícil situación para Botota, pero todavía nada está escrito. Sabelo tiene dos cilindros, Botota tiene uno. Adimosda, tranquilo que lo está haciendoять para acá. Esto es vino. Esto lo vives a través de las pantallas de Canal 13. La velocidad de Botota es peligrosa, pero, claro, quiere remontar, quiere empatar. No quiere downtarse por tensión. Un día hubo en esta competencia. Tranquilo, tranquilos. La velocidad le juega una mala pasada a Botota. Dale que este se le cae. Pero, todavía, repito, no se describe el final de esta historia. Son los distintos universos que conviven en este juego extremo llamado selbst world. Ganar o servir. Hay nerviosismo, por supuesto, hay tensión. Nadie quiere que su equipo pierda y ambos participantes han hecho una prueba francamente excepcional. Es increíble la velocidad de Botota, una suerte de calma frente a un escenario muy complejo. ¡Uy! Pero la velocidad, la velocidad, es mucha la velocidad. ¡Ren! ¡La hueá! ¡Puerte el ánimo! ¡Puerte el ánimo! Y comienza a descargar su frustración con la prueba. Ahí está, ambos participantes. Botota tiene uno, Sabelo tiene dos. Sabelo va por el tercero. Y ahí vamos otra vez. Vamos, Botota. Vamos, Sabelo. Sabelo a punto de instalar por tercera vez el cilindro. Y si lo logra, es el ganador. ¡Vamos, Sabelo! ¡Vamos! Por así, señora, Sabelo se queda en esta oportunidad con el círculo de fuego. Es ganador de esta competencia, el ganar o servir. Le entregamos un gran aplauso a Sabelo, quien ha concluido la prueba. Ahí también le entregamos otro gran aplauso por el esfuerzo y las ganas a Botota. Tengo la certeza casi absoluta de que no solo a los participantes involucrados en este círculo de fuego le duele todo, la espalda, los hombros, el cuello, porque la competencia ha sido extremadamente ardua a pesar de la sinuosidad, de mucha energía, no solo corporal, sino también mental. Un gran aplauso para ambos participantes y un gran aplauso en esta oportunidad redoblado para Sabelo, quien se lleva este círculo de fuego representando a Soberanos. También aplaudimos el esfuerzo de Botota en esta competencia. Un juego dificilísimo, pero que finalmente arroja a un ganador. Primero, palabras del ganador de esta competencia. Sabelo, ¿cómo te sientes? Bueno, Sergio, feliz. Obviamente intenté siempre en todo momento concentrarme, resistir la tensión en un tiempo prolongado en diferentes posiciones. Me obligó a escuchar solamente la guía de mi capitán y el apoyo de mi equipo. Feliz con el resultado. Estoy orgulloso de mí mismo y sobre todo que no me rendí. Claramente esta no era una prueba deportiva de fuerza, sino de muchísima concentración, de muchísimo equilibrio y también de poder mental. ¿Cómo lo observas tú? Sí, no hay que sobreestimar ningún tipo de actividad dinámica, juego o ejercicio, porque cada uno de ellos comprende un montón de requerimientos. Era muy importante también el foco puesto siempre en el objetivo y escuchando ciegamente a mi equipo. Eso me hizo tener la seguridad de poder llegar al último eslabón que me quedaba. Felicitaciones, Sabelo, el flamante ganador de este círculo de fuego. Y le estás entregando a tu capitán la posibilidad de darle la inmunidad a uno de los integrantes de Soberanos. Vamos a escuchar la impresión de Botota. Botota, ¿cómo te sientes? ¿Diste todo? No quiero hablar nada. No quieres decir nada. Felicidades nomás a Sabelo. Gracias, Botota. Gracias. En esta oportunidad el equipo Resistencia tendrá que tomar a través de su capitán la decisión de escoger a un nuevo nominado que acompañará a Daniela. Pero antes vamos a escuchar el resultado y la decisión del capitán del equipo ganador Soberanos. Primero que todo quiero felicitar a Sabelo que se concentró, sacó la cara por el equipo y no sé si quiere decir algo Sabelo. Bueno, estoy feliz de haberme ofrecido. Esto fue una propuesta mía. Necesito un poco vencer mis propios miedos y exponerme un poco al riesgo para poder realmente superarme, que es mi verdadero objetivo. Creo en mi equipo y por como creo en mi equipo quiero utilizar la posibilidad de ofrendar mi inmunidad a uno de mis compañeros, en este caso, Gala Caldirola. ¡Grande, Sabelo! ¡Qué lindo! Tenemos aquí una decisión, observo, Val, básicamente qué es lo que habían hablado. Si es que Sabelo ganaba, él tenía la posibilidad de escoger. ¿Es así? Cuéntame, Pangal, por favor. Él tomó la decisión y él tenía que decidir. En esta decisión tú has optado, Sabelo, entonces, por Gala. Gala, ¿qué te parece el gesto de tu capitán y de Sabelo en esta oportunidad? Sorprendidísima. Es que tú has competido, igual tengo como ahí un poco un duelo de sentimientos, porque, claro, feliz de recibirla, pero me siento como un poco no merecedora, como que ha competido él, no sé. Una máquina te la dio a ti. Pero muchísimas gracias por protegerme. Amigo, por favor, yo quiero ir nominado. Por favor, hazme caso. Yo te doy mi apoyo para que seas capitán, ahora apóyame. No lo voy a hacer. ¡Halo! No te voy a nominar a ti. Amigo, por favor. No te voy a nominar a ti. No te voy a nominar a ti. Por favor, por favor, amigo. Hoy ganar mañana, nadie sabe. No quiero ir. No te voy a ir. No te voy a salir de tercero en la última. No quiero ir, amigo. No te voy a ir. No te voy a salir de tercero en la última. No te voy a pasar cualquier cosa mañana. No te voy a ir, no te voy a ir. Vas a ir a competir. Después hablamos y me explicas bien tus razones, pero gracias. Gracias. Donde Sabelo, gracias. Bien, entonces, tenemos a dos inmunes en el equipo soberano en esta oportunidad. Gala, por un lado, y por otro también Fran. Veo y me doy cuenta que en el equipo resistencia las cosas no están tan armónicas como en soberano. Voy a escuchar entonces la decisión de Raimundo, el capitán de resistencia. ¿Cuál será tu nominación en esta oportunidad en el Círculo de Fuego? Bueno, entiendo la frustración de Botota. Yo quiero ser nominado. ¿Estás pidiendo que nomine? Yo quiero ser nominado. La prueba la hice yo y así como dijimos adentro con la Sabelo que el que competía creo que se merecía tener la inmunidad, el que perdía tiene que ir a nominación. Y creo que me tiene que, por lo menos en algún minuto, hacerme caso. Son un equipo. Claramente aquí todos tienen una voz, pero la decisión final es categóricamente del capitán. Te quiero felicitar porque lo hiciste súper bien, estuviste concentrado, no te rendiste nunca. Podés dar siempre mucho más y mañana lo voy a demostrar igual. No quiero ser nominado ahora. Mañana lo vas a demostrar, te va a ir bien. No, 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 yo quiero ser nominado ahora, por favor. Me voy a auto nominar. Por favor. Esa es tu decisión, Raimundo. Sí, yo estoy a cargo del equipo y yo me voy a auto nominar. Muy bien, entonces ya conocemos el nombre de los dos primeros nominados, ambos del equipo resistencia. Por un lado Daniela, quien resultara perdedora en la competencia individual femenina del día de hoy. Y Raimundo es el nominado en esta oportunidad en el Círculo de Fuego. Muchas gracias a todos los presentes alrededor del Círculo de Fuego. Felicito a Sabelo por este triunfo y también felicito a Botota por el desempeño arduo y complejo de esta prueba. Por ahora, amigos, muchas gracias. Pueden regresar a la casona, muy amables. Toma un equipo de cuarta. Gracias a Sabelo. Me dio mucho alivio cuando me dijiste tranquila. Mañana vay a ir, te va a ir bien, también. No sabías cómo te iba a ir. Mañana vamos a competir bien. Un día, un día. Ya te salvaste, ya está, yo voy a ir a competir. Ya, prefiero tomar el riesgo yo que lo tomes tú y voy a ir a competir. No, güeyón. Ya han sido varias, mañana te voy a salvar. No, güeyón. Sí, te voy a salvar. Vos dijiste justo lo que me estaba escuchando en Sabelo. Le dije como una... Le vino bien lo que le dije. Era una máquina. Porque estaba viendo que estabas como tensa. Y a mí, a mí me da seguridad saber que voy a ir bien. ¿Por qué no me nominaste, amigo? Si tú lo estabas pidiendo yo. Pero da lo mismo eso. No, no da lo mismo. Tenías que hacerme caso. No, no te voy a nominar a ti, botota. Estuvo increíble. Me fascinó. Seco, güeyón. Oye, no les pregunté nada porque no... No, pero no es así nada. Habíamos quedado en que siempre íbamos a hablar. No, Ray. Sí, pero hay que escuchar. No, Ray. Habíamos hablado... Yo no le pregunté nada a nadie porque yo me tiro a mí. Entonces no tengo que preguntarle nada a nadie. No importa. Pero, ¿cómo no tienes que preguntar en ese momento? Porque Dani, 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 yo creo que somos un desastre. Entonces lo que menos podemos hacer es seguir peleando de equipo. Los que te eligieron de capitán eligieron porque discutimos las cosas en grupo. Pero en una situación que no me vaya a nominar yo, lo voy a hacer. Bueno, a mí no me gusta ser parte del equipo y quedar a las ciegas hasta llegar allá y que tomen las decisiones por sí solos. No me gusta. Si hubiera... Nunca hubiera dicho entonces. Para tu tranquilidad, nunca en mi vida decidiría así la opinión de ustedes si no fuera yo mismo. De verdad, ¿qué dije yo? Ya no lo voy a hacer. Güey, me dolía demasiado todo esto, güey. No me gusta. Por lo menos yo me enteraba de las cosas antes y ahora no me entero de nada y no me gusta estar a las ciegas. Pero también pasó una situación similar, Dani. Pero él dijo a todos que se iba a autonominar. No. Sí. Se dijo que iba a nominar a la Caguila, vos. Eso es lo contrario. Y votamos. Y votó por el mismo. Bueno, ¿y por qué no hicimos lo mismo de votar y después tú te nominas? Porque no quiero que se gire una pelea en el equipo ahora. ¿Por qué el rey no me ha hecho caso, güey? Ya está, ya está. Bueno. Tú también tomaste la decisión, pero pudiera habernos dicho por lo menos, ah, no, me voy a autonominar. No pasa nada. Es mucho mejor que vaya yo y que pueda salvarme de alguna manera que la botota que se puede ir eliminada muy fácil. Sí, ¿y si vas conmigo, si voy yo y tú? Bueno, es lo que no esperamos, pues, Dani. Bueno, ahí me voy a casa. Listo. ¿Vamos a la mesa? Yo no, si lo doy en seguridad. Ah, ¿verdad? ¿Qué me va a andar diciendo que ponga la mesa? Y el rey se termina. ¡Pamelita! ¡Pamelita! Dos veces, pase la güeya. ¡Pasate como cinco veces a tomar! Te salvaste con un chetón. Quiero que un campeón. Te salvaste. No, pero yo tengo, tú no cachai, que yo tengo bucle y yo soy un hueón. Te salvaste con un chetón. No, no. Nosotros con mi partner creamos la estrategia. Es como el ajedrez Luis. Sí. Hay que adelantarse el movimiento. Nosotros vamos como cinco movimientos adelante. Todo preparado. Ganar o perder, tenemos el plan listo. Vamos a comer, acá voy a hambre. Vamos, vamos a comer. La mesa, hermano. La mesa, hermano. No, pero ahora yo se la cedí a otra persona. No, pero ahora Spangal, como tenía que tomar la decisión, a quién dejar inmunidad. Me la cedió a mí. ¿Te dio a ti? Sí. Y yo, con esta, la cedí. Y yo tratando de ganarme la inmunidad, hueón, ella está regalándola a esta. ¿El sirviente? ¿Puede venir a mi lado, por favor? ¿Qué desea? Y toma un vaso. Que la comas. Hermano, traiga un vasito. Tú lo juro, esa es de muchísimo mejor. En la última, ahí te caíste. ¿Tú qué, hueón? Si hubieras agarrado la primera, si hubieras agarrado la primera que te cayó, tú hubieras ganado. ¿Tú? No, yo he hecho el jugo, pero no lo ocupé. ¿Quién más está comiendo? Si no, no hay más gente. No quiero, no quiero, quiero eso. Fue jugo y choco y empato. ¿Puedo mujer? Sí. Ah, o temblaba en los brazos, hueón. ¿Quién es que no te quito? No, no puedo. Era mucho el dolor de brazos. Estuve no sé cuántas veces a punto de encestar la cagada y ¡pam! Qué rabia, concha nomás. ¿Por el roti no? No. No. No, ya nomás, perdí, ya nomás. Ya nomás. Sabilo, la cagaste. Amiga, te amo por darme ese lugar. Disfrútalo. Poner el cilindro era súper difícil. Tú eras mucho más rápido, mucho más. Y que muchas veces yo al final estaba tan bien, tan bien que sorprendía. Sí, sorprendía lo rápido que lo hacía ahí. La última que se te cayó al final, no te entraba. Porque te llegó torcido, no sé qué te pasó. Si llegaba torcido no servía. Y te llegó torcido, era imposible que entre. Tenemos puros campeones. Todo lo que está en esta mesa andará un círculo de fuego. Soberano es cuna de campeones. Hey, puedes venir al equipo si quieres. Sí, en realidad ya quieres ser soberano, mi hijo. No. ¿Me dijiste? ¿A dónde? ¿Por qué no? Escúchame, si te dan por elegir, ¿te queda en tu equipo? No, obviamente que no. Yo creo que este... ¿Tendrías con nosotros? No se identifica. No se identifica. ¿No se identifica? Trabajarías con pancal. Sería una bomba. Tengo que ver la sustancia. Buenas, Sabelo. Buenas, Sabelo. Buenas, Sabelo. Buenas, Sabelo. Buenas, Sabelo. ¿Y de verdad? Ahora sí. ¿De verdad vienes comiendo un chocolate delante mío? ¿No me traes uno? Mira, yo te di una en la tarde, te ofrecí, ¿no? ¿Y comí? No, porque no quisiste. ¿Y ayer cuándo trajiste? Te ofrecí y no quisiste. Cuando vas a comer chocolate delante mío me ofreces uno también, por lo menos. Aunque yo diga que no. Yo sabía que me iba a decir que no. Si te estás cuidando, ¿no? Te estás cuidando, aparte estamos hablando. No estoy diciendo eso, te voy hablando de otras cosas. Mamita. ¿Con quién trae el abuelo? Hay uno nomás nominado. ¿Tú la dan? No. ¿Te cachas ahí? La hacemos de oro. De oro. Nosotros somos seis para la nominación. Tirémos uno a Luis y te lo come el toro. Sí, te lo comí. Bien, 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 feliz, güey. Por un momento la vi cerca, dijo José. No, al principio empezó mucho mejor. Votó. ¿Qué viene un cigarro? ¿Juguito, papito? Sí, lo tengo adentro. No, no importa. Palo. Tengo un cigarro. Pero tenía uno. Sí, caballero. Dale ese. ¿Me va a buscar uno? No, no, traen que sí. Sí, no importa. Búscame mi... Después, como me tratan, yo trato. No, si tengo acá, yo. Gracias. Si te debería tratar, por haber contestado tu pregunta, si tengo un cigarro, ¿no te debería tratar como tú te tratas? Te debería decir... No me jodas. ¿Estás segura? ¿Qué? Lo pensó. Lo pensó. Lo voy a decir, te no has jodado. ¿Estás segura? No tengo. No tengo. Ahí seguro. Mira, me quedas a misión todavía, pues. Farón y Fabio. Ah. Tengo que elegir. ¿Entre el amigo italiano? No, no. Ese amigo. Ah. Pero puta, se me lo había ofreciado a mí primero, pues. Hay que hacer sorpresita. Ay, ay, ay. A mí también me ha ofreciado uno, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Hay hombres que valen la pena pelearse. Y este se mete. Hay hombres que valen la pena pelearse. Pangale está ofreciendo a todos mis amigos. Qué mujeres que valen la pena pelearse. ¡Oh! Hoy surgió de mí la posibilidad de ofrecerme para ir a un círculo de juego. Me ofrezco, voy, lo hago, lo gano. Y ni siquiera como que puedo gozar de ese beneficio, ¿cachai? Claro. No me quejo. Porque cuando me la obsequiaron a mí, Austin, yo tampoco me lo esperé. Como gana hoy. Se siente súper bien que como parte de equipo confíen en vos para poder dártela. Yo la decisión que tomé no la tomé solo, la tomó Pangale como capitán del equipo. O sea, es súper entendible su visión. Él considera que la otra persona fuerte de nuestro grupo de mujeres es Gala. Y él considera que en cara a cara pueden ir por Gala. Me pidió que si yo ganaba la prueba, a mi inmunidad, se la ofreciera a ella para que ella pudiera permanecer en nuestro equipo. Es como que yo siento que es preferible prevalecer a una mujer en una competencia que permanecer yo. Porque como hombre no somos, ¿cachai? Entonces, no somos como hombre. No somos las pruebas de mujeres. Es como que no... No te sientes como vos en un lugar. No tengo en un lugar, ¿cachai? Pero eso pasa siempre en mi vida. Yo sé que es algo personal que tengo que superar. Pero es como que me da lata porque esta es mi posición en la sociedad, ¿cachai? Entiendo y entiendo la frustración con respecto al tema de la sociedad. Imagínate cuánta gente afuera se siente representada contigo. Y estás dando a conocer cosas de lo que vivís tú, de lo difícil que es vivir. Como sintiéndote tú, ¿cachai? Todo lo que habéis conversado. Entonces, algo hermoso y te tenés que sentir única. Nadie es como tú, bueno. Yo súper agradezco y valoro tus palabras porque estoy quedando el corazón. Yo nunca suelo llegar a estos estados así. Pero bueno, simplemente hay que atravesarlo nomás. Que pase rápido esta semana y... Yo creo que más que pase rápido es disfrutarlo. Sí. Disfrútala. Mañana despertate con otra energía. Nada de apagarse ni... No, al contrario. Así que eso, bueno, obvio. Eres la raza de ver ahí. Pero nada, amiga. Tenés que votarlo también y sentirlo. Sí, obvio. Yo voy a hacer el ritmo y ustedes la continúen. Dale. Tomo vino y cerveza. Pico y ron. Tomo vino y cerveza. No me acuerdo de las canciones, ¿sabes? ¿Quieren que les cantemos? ¿Quieren que les cantemos para que la ven? ¿Quien es ese hombre? No me desiste nada. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me mira y me termina? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que me mira y me termina? Es una belleza, hay que seguir embulando por estos lados. Mi marido no me puede ver hablando con usted, pero le he tenido un regalo. ¿Qué pasa? Está envuelto. ¿Dónde? Ahorita estoy trabajando, como puede ver. ¿Te dice? Así que su marido está... Todos están en su fantasía. Bueno, mis deberes comienzan temprano mañana, así que iré a descansar. ¿Por qué? ¿Se le ofrece algo? ¿Quiere que le caliente la chimenea? No, algo mejor. ¿Qué? Quiero que me cuentes un cuento. Sé algunos. Bueno, me avisas cuando termine entonces. Perfecto. Oye, pero... Estoy chata, he escuchado vuestra historia. Siempre lo hacen cuando me pillan al lado, weón. No, no entiendo. No tiene por dónde, no tiene por dónde, pues si lo sacaron de capitán, la sol. Pero cuando tú te vayas y me hago todo, se tira, se tira, se tira. Hola. No me puedes tocar. Cuidado. No me pueden retar. Quiero que así no tenga el sueldo. ¿Qué? Le voy a decir para que te mate. Acá estoy, no me voy a ir. Dile que voy a estar aquí, chao. Contigo. ¿Conmigo? Sí. Y acá lo espero. Un cuento. ¿Qué te parece? No me parece. Quiero que me cuentes un cuento nomás. Ah, sí. Le hago más a tu marido. ¿Ah? 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 Sí, eso me van a retar. Imagínate, después me huele con el dolor de otro hombre y no. Bueno, al fin no le era un honor así de hombre. Bueno, si lo le era muy hombre, claramente no estaría acá. Pero bueno, gracias. ¿Me puedo acostar en tu cama o no? Sí, puedes. Ven, no muerdo. Chao. Chao. Ah, pero con la mantita. Qué bueno que el pangale y el ajado le igual me dieron la inmunidad. Hubieran ido por mí, seguro. Están dando la rana y iban por mí. Están agarrados, mi amor. Siempre que pueden estirar. No, de celos. Pero no, amiga. Tú ves un señal. No, sí, pues claro. No, con el piso nunca he dado una señal, bueno. O sea, cero. No sé. Nada, amiga. No, pues sí, pero sí se ve, amiga. Se nota eso y que es, no. Yo creo que es evidentemente por seguirle el rollo a él. Pero por él. Seguro muy en mala conmigo, weona. Una cosa que me he enterado que ha dicho. Que me contó la Pame, que se ha visto, weona. Qué esposa. Weona, habló de mi interior relación, de los hijos, de la... Pero si yo te dije. Pero ella no me contó que había dicho eso. Y yo igual la he perdonado porque me ha pedido perdón. Y la he perdonado, pero igual me parece heavy. Como el nivel de tomársela conmigo, weona, si no habré hecho nada. Se me cierra el ojo. Y me voy a dormir. Descansé. Sí, bueno, aproveché. Está dormido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo ya me voy a contar, me voy a contar. Ponte de lado. Ponte de lado, estoy muy arriba. Ponte de lado, que tengo en la cabeza ahí roncando. ¿Fuera nada? Ponte de lado, ¿y tron? Sí. Ponte de lado, que tengo en la cabeza. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día en Ganar o Servir es que las mujeres tendrán que convertir en equeco a los hombres. Pareja número uno, Dani. Tú tendrás que convertir en un verdadero equeco de la abundancia a... ¡Pangal Andrade! Igual Pangal para mí es un muñeco, como que... Entonces lo voy a disfrazar y eso. Tengo que molestarse y después cuando te dicen algo... Pero no estoy molestando, estoy hablando del muñeco. Eso no es un pendejo. No te metas, no te metas. Es... Defiéndeme, carajo. Ay, son amigos. Ahora que es mi hermano. Ay, ¿qué pasó? Hermano mío. ¿Qué pasó? Fabio, aquí está tu gran amigo. Qué leal. No sé por qué lo ataca tanto a Facu. Y... Y tus relaciones son reales, mamá. Cuidado. Por lo menos soy leal a las personas a las que quieran. Tenés mucho que desear. Tenés mucho que desear. Arruinaste, familia, y nadie te deja nada. Arruinaste, familia, y nadie te deja nada. Primero parte por construir la tuya, que no has construido nada en la vida. ¿Cómo que no? Que se meten tanto en la vida de los demás. Deja tu futuro, es que se defienda solo. No, no quiero carna. Son las cubitas, mamá. Puedo un pedazo de carna, que está exquisita. Estoy hablando con Ray. Uy, ¿sabes qué? Fácuéntate a la mierda, porque tengo paciencia para un rato nomás. Chao, cálase. No me dismas. Chao. Suficiente. Tengo paciencia para un rato nomás. Gracias, gracias. No más. Se acabó. Tengo muy buena onda para un rato. Amiga, chao. Si yo... Yo ya... Chao. Nada. Ni una mirada, ni un... Nada. Ya listo. Que haga la wea que quiera. Ni a mi hijo le soporto wea. Nada, Pamela. Cállate, si no voy a hablar más contigo. Hagamos el pacto, por favor, de silencio. No te dije nada. ¿Vale? Tú te mueres esta sola. Siete participantes esta tarde buscan la inmunidad. Solo uno la obtendrá. Tres, dos, uno, vámonos. Comienza entonces esta, la novena competencia individual masculina en ganar o servir. ¡No se escucha! Gracias.